Buenas tardes, soy el hermano Tomás del Grupo de Oración de San José. Vamos hoy a leer la lectura de San Lucas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. El Evangelio nos va a hablar de la importancia de la llegada de Jesucristo en esta Navidad y la gracia y paz que nos trae para todos aquellos que estamos angustiados, con miedo, con angustia y con graves problemas. Lo pedimos al Señor que nos dé su gracia y su gran amor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honra a usted, mi Señor Jesús, bendito sea por siempre. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice así. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. En esto reconocerán, y en esto reconocerán, hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios, Gloria a Dios en los más altos del cielo y en la tierra, paz y gracia a los hombres. Hermanos, esta es palabra de Dios. Nos sentamos y vamos a reflexionar un poquito este Evangelio. En el capítulo 11, va a hablar de que Jesús nace en la ciudad de David. ¿Por qué Jesús nace en la ciudad de David? Que es Belén, como lo había pronunciado el profeta. ¿Y tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña entre todos los pueblos, ni ciudades? Porque de ti saldrá un Salvador. ¿Qué es Jesús entre nosotros, Salvador? ¿Por qué le llaman Hijo de la Vida? Bueno, porque Jesús asume todos los reinos. Todo el poderío, todo el poderío, el poder, el poderío, se concentra en Jesucristo. Los poderes que tenían los reinos que Dios y Yahvé había ungido, como Salomón, Saúl y David, los tres reinos reconocidos como ungidos por Yahvé. Todo ese poderío se concentra en Jesucristo. Mateo 28, 18. Todo poder se me da en el cielo y en la tierra, por eso vayan, dice a sus discípulos. Esa es una gracia divina, una gracia muy importante entre nosotros en esta Navidad. El rey que nace con todos los poderes para defendernos. Dice el versículo 13, no, versículo 12. Dice, en esto reconocerán, hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. ¿Por qué Dios reconocido en un niño? Bueno, Dios es aquel que está en esta Navidad con nosotros, no habla, pero está. Es un niño, pero tiene todo el poderío habido y por haber ya asignado a él. Por lo tanto, es sumamente importante. Ese divino niño debería de estar en los centros comerciales, en las casas, en todos los corazones, en todas las mentes, en todos los lugares, en las calles. Debería de haber todo un evento de celebración para esperarlo a él, porque es la esperanza de todos los pueblos. Por encima de nuestros enemigos que nos atacan, Jesucristo tiene todo el poder. Dice el versículo 13, de pronto una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, gracia y paz. Porque eso es Navidad. Gracia y paz. Dios con nosotros. O sea, gracia y paz en medio del miedo, del temor que nos aqueja en esta Navidad, en este 2020. Gracia y paz, Jesucristo, porque por encima de todos los enemigos que nos atacan, él tiene todo el poder. Bendito sea Dios. Yo pienso que como regalo de Navidad, este Evangelio nos da la campanada de bendiciones. Reciban del Señor las bendiciones grandes que da. La paz del Señor esté con ustedes. Renación carismática. Dios los quiere mucho. Dios los ama. En su momento va a levantar al resto que falta. No tengan miedo. Feliz Navidad. Les queremos mucho.